¡Cuánta roja! ¡Cuánta roja! ¡Sales a la calle a señal, miserable inferno! Te escondes en la multitud, recundante mirón Mira así alucina mi cuerpo, arqueroso suceso Yo te tengo miedo porque eres... ¡Eres tu perro! ¡Cuánta roja! ¡Cuánta roja! ¡Cuánta roja! ¡Cuánta roja! ¡Cuánta roja! Buscar a tus palabras, pero soy triste animal ¡Púdrete en la escoria! ¡Maldito bastardo! ¡Bastardo! 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 Gracias por ver el video.